La noticia ha ruido de Ircuno, que va a ser un gran acontecimiento histórico, la llegada del Papa Francisco a tierras paraguayas. Por primera vez, tras más de 27 años, llega el siervo de Dios de origen latinoamericano. Y así comienza la gran aventura de esta historia patria que ya lleva más de 204 años, la llegada del Papa Francisco a nuestra querida tierra paraguaya.